¿Se imagina tener que cuidar a su expareja tras una década de separados? Es el caso de Eva, que solo quiere vivir su vida libremente. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Carmen y Doña Eva, bienvenidas ambas. ¿Cuál es su caso, señora? Bueno, yo vengo a demandar a mi hermana porque quiero que tenga un poquito más de paciencia con Carlos Peralta, que fue su pareja hace... años atrás. Porque a este hombre le dio una diabetes muy fulminante y perdió la mitad de una pierna y en la otra los deditos. Y está quedando ciego, está postradito. Yo quiero que ella le tenga un poquito más de paciencia y, no sé, que lo siga teniendo. ¿Pero por qué ella ha dicho que no quiere detenerlo? ¿Está cansada? ¿Qué pasa, señora Eva? No, es que yo ya estoy cansada. Yo le he tenido muchos años a mi cargo. Pero su hermana, aparte de diciendo, había sido su expareja. Claro, expareja. ¿Cómo llega a vivir con usted entonces? Por cosas de la vida, llegó a vivir a mi casa. Porque yo, ¿puedo decir? Sí. Era alcohólica. Entonces, cuando uno vive una vida de alcoholismo, vive una vida desordenada. Uno no tiene la cabeza aquí, está en cualquier lado. Entonces, por esos casos de la vida, yo lo tuve de nuevo porque tenía otra pareja en el tiempo que nos separamos. Tuve otra pareja y tuve un chiquitito, un niñito con ella. Y ellos andaban dando vueltos por aquí y por allá y llegaron a mi casa de nuevo. Yo vivía con una pareja. ¿Pero cómo llegan a su casa? ¿Él les solicita volver a su casa por una nueva pareja? No llegaron por cosas de la vida. Porque fueron a visitarme con la pareja. Ah, ¿tenía buena relación? Sí, ni buena ni mala. Pero como estaba en esta cosa, uno hace locura. Yo le dije, bueno, quédate ahí en una piecita. Le dije yo con la niña esta y con tu niñito porque es chiquitito. El niñito era como guabuita. El hijito que tenían en común ellos. Y se quedó ahí. Después se iba, la niña se iba, salía. Me dejaba el chiquitito a mí. Yo lo cuidaba. Me daba pena el chiquitito que tenían en común los dos. Y yo con mi otra pareja. Y borrachera. ¿Me entiendes? Bueno, gracias a Dios ya eso pasó en mi vida. Y siguió él quedándose ahí. Se fue esta mujer, quedó con el niñito. Y cuando lo separamos, él ya estaba enfermo con la diabetes. O sea, cuando yo me separé, cuando mi hijo, que tengo en común con él, tenía como nueve años. Él ya estaba con esa diabetes. Entonces, siguió con la diabetes y no se la cuidó. Empezaron a cortarle los dedos, los dedos. Luego, después llegó al extremo de que le cortaron la pierna. Hospitalizado muchas veces. Entonces, bueno, lamentablemente, como yo lo tenía, quedó al cuidado mío. Yo lo empecé a cuidarlo. Y yo le dije, ya vente, que me da pena verlo con los dedos cortados, que salía del hospital allá donde hice. Estaba un tiempo antes de un hermano mío. Después volví a mi casa porque hermanos se aburrían con él. ¿Y cuánto tiempo lleva ahora en su casa? Ahora ya yo lo tengo al cuidado como más o menos como seis o siete años por ahí. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, claro. Es que resulta que también, a ti se te olvidó, Eva, contar que el Carlos tuvo una pareja y esa pareja era drogadista. Tuve un niñito y ese niñito se lo quitaron porque a ella la llevaron a una parte de rehabilitación para que, por su embarazo, porque la vieron que estaba drogada y todo. Y allá le quitaron un niñito y ese niñito lo dieron en adopción. Entonces, este hombre volvió con ese niñito el otro que tiene once años ahora, ¿no? Doce creo que tiene. Claro. Entonces, ese niñito... O sea, él ha tenido una vida sumamente desordenada durante toda su vida. Exactamente. ¿Y cuántos hijos tiene regados por el mundo? Bueno, tiene dos niñitos chicos con la pareja que era drogadicta, más con la señora que es legal casado. Tiene dos y conmigo uno. Cinco hijos. Cinco hijos. Sí, pero hay uno que no sabe dónde está porque se lo quitaron. Se lo quitaron. A la señora la... Entonces, señorita, yo estoy cansada de tenerlo. Me imagino que no tiene contacto con ningún hijo. Con el puro que tiene en común conmigo. ¿Qué vive con usted? Claro, y él de repente le manda al chico, al Benjamín, que se lo llevaron de la abuelita. Le manda de repente sus 20.000 pesos, sus 10.000. ¿Este caballero le manda al otro hijo? Claro, le manda al chico. ¿Abrono tiene un familiar que pueda hacerse cargo de él? Tiene 10 hermanos. ¿10? 10 hermanos. Tiene tres hijos grandes y dos chicos. Que ya, bueno, no se cuenta con esos niños chicos, pienso ya. Claro. Entonces, estos hijos, mi hijo está más presente con él porque me lleva allá, que me ayuda con la mercadería. ¿Y los otros dos hijos que tienen el primer matrimonio, qué edad tienen? Ellos tienen arriba de 30 años, porque mi hijo va a cumplir 29. La hija, la Carola, que es Carola Perarta, que se llama ella, Faúndez, tiene, yo creo que arriba de 30 años, porque era mayor que mi hijo. Y el hijo también tiene más. O sea, son adultos. Son adultos. ¿Y tienen contacto con este caballo? No, nunca han tenido contacto. Incluso cuando él estuvo hospitalizado una vez, porque estaba a veces hospitalizado, la hija de él fue a ver qué tenía para tener como una herencia, ¿me entiendes? Estaba grabada en el hospital. O sea, ¿qué tiene mi papá? Tiene esto mi papá, tiene esto otro mi papá para, como interés, ¿me entiendes? No como un interés que es lo que tenía su papá. ¿Qué bienes tenía que iban a pasar a ella? Claro, claro. Y este caballero, pero quizás, ¿cómo fue él como papá también? Pues si fue tan desordenado. Claro, lo dejó cuando se juntó conmigo, cuando los niños eran chicos. ¿Y nunca más los vio? No, parece que no, rara vez, rara, rara. Pienso que rara vez. ¿Difícil que los hijos tengan ánimo de preocuparse por él, entonces? Sí, por eso que a los hijos no les importa el papá. Entonces me lo tienen a mí. Entonces yo estoy cansada. Yo de buen corazón lo tengo, señorita, de verdad. ¿Los hermanos tampoco se aparecen? Hay una hermana, dos hermanas que se hacen presentes con cositas, lo van a ver una vez al mes. Y de cuando yo les dije que yo iba a hacer esta demanda, ellos me dijeron que se retiraban de esto. O sea, el cuidado del señor lo tiene exclusivamente usted. ¿Y este caballo está postrado en las condiciones que está? Postrado. O sea, usted tiene que bañarlo, darle de comer, mudarlo, todo. Todo, o sea, hacerlo de enfermera. Y hace seis, siete años. Claro, y me tiene interesada, interesada. A mí me da mucha pena esta situación. Mucha pena. Yo estoy con un psicólogo, estoy con salud mental. Tengo el papel. ¿Vamos a preguntarle a nuestra psicóloga, Pamela Lagos? Ya, señorita. Sobre usted, que me imagino que conversaron y entrevistaron. Sí. Seis años en una situación como esa suena bastante agotador, estresante. Tremendamente agotador. Además de todo lo que implica el cuidado de una persona como lo que está viviendo la señora Eva, esta persona está postrada, además está teniendo arranques de ira con ella. Y ella ha tenido que lidiar con todo eso. No puede salir, está con su vida entregada al cuidado de esta persona y eso genera un estrés del cuidador importante en ella. Pero eso hay que sumarle a la historia previa. No estamos hablando de alguien que está cuidando a un familiar, no estamos hablando de alguien que está cuidando a alguien con quien tiene una historia de cariño detrás. Sino que sí, en algún minuto fueron pareja, pero ambos consumían niveles importantes de alcohol. Él al parecer tenía un policonsumo por lo que ella refiere. Y no solo eso, él fue violento con ella, muy violento. Por lo tanto, no estamos hablando de una relación que se haya instaurado a partir de un cariño o ni siquiera por un recuerdo bueno que se tenga con esa persona. Esta relación se ha instaurado principalmente porque la señora Eva siente la obligación de cuidarlo porque... Por humanidad. Por humanidad. Sí, porque es el papá de su hijo. Pensé que fue un papá completamente ausente durante el crecimiento de este hijo. Por su religión, porque fue lo que... Ella siente que es lo que le tocó. Sin embargo, hay que entender que si ya es importante y es tremendamente desgastante cuidar a alguien postrado, solo, sin una red de apoyo, lo es más todavía cuando no hay una relación emocional o algún recuerdo que te haga aferrarte a esa persona. Y eso quiere decir que también el estrés y el cansancio es más rápido. Se multiplica. Y en este caso, la señora Eva manifiesta varios indicios de lo que se llama el burnout, que es estar quemado. Cuando uno ya llega a un punto en donde no tiene la capacidad de hacerse cargo porque ha entregado tanto en el cuidado de otro, que se empieza a perder la empatía. Se empieza a enfermar la persona físicamente y no solamente emocionalmente. Sino que también empieza a haber errores y incurrir en problemas en el momento del cuidado, que es lo que a ella también le está pasando. Entonces, tampoco está podiendo cuidarlo como es debido. No porque ella no quiera, sino que porque ella física y emocionalmente ya no lo está logrando. ¿Y usted tenía una relación cercana con el caballero también? Sí. ¿Y si hicieran turnos con su hermana, que usted ayudara un poquito a su hermana, ¿cree que fuera posible? Es muy difícil lo mío porque yo también soy diabética, hipertensa y tengo mi familia allá en Peñalolén. Pero en una oportunidad sí lo fui a bañarlo. Es que una oportunidad nos aliviana mucho la carga de doña Eva. Entonces, entendiendo sus buenas intenciones y con toda la buena fe del mundo, es re fácil pedirle a alguien que se haga cargo, pero para la persona que se hace cargo no es nada de fácil. A mí me da mucha pena, pero yo le pido a ella que tenga paciencia. Yo les voy a invitar a las tres, incluida Pamela, a mirar una nota que preparó nuestra periodista Silvana Barraza, que fue con el doctor Valdino Mezóni, a visitar a su pareja, a su expareja. Eso. Veamos conmigo. Llegamos hasta la comuna de Lovar Nechea porque don Juan Carlos asegura que ninguno de sus cinco hijos lo visita y menos lo ayudan económicamente, siendo que él no puede trabajar ni caminar debido a los graves problemas de salud que lo aquejan hace algunos años. Por eso hoy nos va a acompañar el doctor Valdino Besomi para conocer más detalles sobre esta historia. Pero antes de conocer el diagnóstico del doctor Besomi, quiero que ustedes conozcan a don Juan Carlos. Gracias por acceder a conversar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Bien. No, según lo que me han dicho los médicos, que yo tengo malos los riñones. Por eso me idealizan. ¿Usted sufre de diabetes? Sí. Estaba joven cuando me di diabetes, pero yo no le tomé caso. No, no. Porque yo me sentía bien. ¿No se cuidó? No, yo andaba bien para todos lados. Trabajaba todos. ¿Pero usted tiene ganas de salir adelante? Sí. Lo que me falta es una pierna. Y yo, ¿cómo le voy a comprar si yo gano una miseria? A mí me pagan lo mínimo. ¿Usted recibe una pensión? Sí. Son 108 mil pesos. ¿Qué hace con esa platita? Nada, pues le doy la mitad a ella y le doy 20 mil pesos a un niño chico que tengo yo, para que tenga, para que compre su colación para la escuela. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cinco. ¿Y lo visitan? No, es que no vienen todos cerca. ¿Por qué cree que no vienen? No sé, no. Es que yo a los mayores no los crié, más bien dicho. Es que se crió más conmigo en los últimos tres. El Carlito y los dos niños chicos. ¿Se arrepientes de eso? De no haber estado más con los mayores, a lo mejor. Sí, pues sí. Son hijos. Uno los quiere igual. Yo le he perdido perdón a mi hijo. Pues lo he dejado solos. ¿Cómo se porta la señora Eva? Bien, bien se porta. De repente, media loca. ¿Lo reta? Sí. Bueno, son cosas que pasan en la vida. ¿Usted es feliz viviendo acá? Sí. ¿Le gustaría irse a otro lado, quizás? No, no me gusta. ¿Y a sus hijos qué le diría que lo vengan a ver? Que me vinieran a ver nomás si no quiero nada de ellos. Porque si me vinieran a ver, me sentiría más contento, más activo. Capaz que me pare de aquí y salga con mis muletas caminando y podría trabajar. Si yo siempre trabajo, no me gusta trabajar, pero tengo otra mente para trabajar en otras cosas más livianas. Y así esperamos que esté bien, que se levante, arriba el ánimo. Por eso quiero yo, por leantarme. ¿No esté triste? No, nunca he estado triste. Es que de repente me ha dejado la pena. Porque me siento solo. No solo, bro. No soy el mismo de antes. Me encuentro con el doctor Galdino Besomí. Usted, doctor, estuvo largo rato examinando y conversando con don Juan Carlos. Quería saber cómo se encuentra este caballero. Juan Carlos es un hombre de 64 años. Es un diabético. Y la diabetes es una enfermedad muy complicada que hay que tomarla muy en serio. Que se puede controlar muy bien. Y la medicina cuenta con las herramientas para controlar una diabetes bien. Él ha sido mal controlado, obviamente. Y una de las complicaciones de una diabetes mal controlada son los problemas vasculares de irrigación. Y eso muchas veces desencadena en necrosis, en gangrena, que hay que amputar. Este fue el caso. A él le falta la extremidad izquierda, en su parte más baja. El pie lo tuvieron que operar. Él está prácticamente ciego. Su informe médico dice que todavía le queda un remanente de 10% de visión. Y otra de las complicaciones de la diabetes bien conocida es que afecta a los riñones. Cómo afecta toda la circulación pequeña y los riñones son grandes colecciones de pequeños vasos por los cuales la sangre se filtra. Y esto da una nefropatía diabética. Él está entonces mostrando las señales de una diabetes mal controlada. Tengo la sensación de que él requiere ser visto con mucha más frecuencia por los profesionales de salud, del equipo de salud que le corresponde. A mi juicio, desde el punto de vista mental, intelectual, bastante bien. Él está ubicado perfectamente. No se ve una persona que está sufriente. Obviamente el hecho de que esté postrado lo limita enormemente. Pero creo que podría tener una calidad de vida mucho mejor si hubiera más gente y más sistemas, y digo, separo, gente y sistemas, la familia y el sistema de salud, que lo cuidaran más. Yo creo que acá hay algo más que humanidad. Yo en un principio pensé, por la historia, que el compromiso que usted tenía era solo en razones humanitarias. A veces nos pasa que cuando vemos una historia en la televisión o conocemos a través de la prensa, uno se siente conmovido, aunque sea una persona lejana. Pero mientras veíamos la nota, la conversación larga que tuvo nuestra periodista Silvana Barraza con don Carlos, Ustedes dos estaban deshechas. Ambas. Mucha tristeza. Y no sé si me equivoco, Pamela, pero creo que para que algo te haga tanta empatía, para que tú te sientas tan dolida con una situación así, tiene que haber algo más que humanidad. Aquí hay cariño. Sí, son años. Son años y hay que entender un poco la historia de vida de la señora Eva. Ella lo reconoció acá. Estuvo muchos años sumida en un alcoholismo. Yo me pebaba mucho. Y si bien él fue muy violento con ella, al final de cuentas, ha sido la relación más larga que ha tenido. No de pareja, sino que con alguien en su vida, con alguien que vive con ella. O sea, la persona más cercana después de su hijo es él. No porque hayan sido pareja, sino que porque vivieron juntos su desorden, su alcoholismo, sus adicciones, su violencia. Su recuperación también. Su recuperación. Hay que entender, la señora Eva ha tenido dos parejas después de él. Han vivido ahí y han convivido incluso con él. Él también ha tenido otras parejas. O sea, su forma de vida, sin ser, estar juntos, ha sido convivir constantemente por muchísimos años. Por lo tanto, y hay que entender eso, cuando las personas caen en adicciones, quedan bien solas. porque les cuesta tener relación con alguien, porque es difícil relacionarse con alguien que sea adicto. En este caso, para bien o para mal, esta relación se mantuvo, quizás porque era el único techo que podían compartir, quizás por la situación en la que estaban. fuimos a buscar a los hijos que tiene don Carlos, para ver si efectivamente ellos querían escuchar este llamado que les hace él, de verlos, de tener alguna relación con ellos. Nuestra periodista, Silvana Barraza, fue en búsqueda de estos dos hijos. Nos logramos contactar con Carlos, quien es uno de los cinco hijos de don Juan. Así que vamos a ir en su encuentro para saber si es cierto que realmente no ayuda a su padre. Vamos a ver cómo nos va. Carlos, gracias por acceder a conversar con nosotros. Me gustaría saber, ¿tú visitas a tu papá? ¿Sabes en el estado en qué se encuentra don Juan Carlos? Sí, sí sé en qué estado se encuentra y sí lo visito, pero no día a día. O sea, no sé si me entienden dos veces a la semana o de repente dos veces al mes, pero sí, sí lo estoy viendo. ¿Qué te parece que tu mamá diga abiertamente que ya está cansada de cuidar a don Juan Carlos? Está en todo su derecho, porque no son pareja y yo la entiendo. Don Juan Carlos tiene cinco hijos. Al parecer, ninguno lo ayuda mucho. ¿Qué tan de cierto hay en eso? Hay dos que no pueden ayudarlo porque son los menores, que es Jorge, y Benjamín. Jorge ya no es parte de nuestra familia porque está adoptado. Benjamín es menor de edad, él está estudiando, vive con su abuelo. Parte mía recibe, pero no lo que él debería recibir. Y los dos mayores, que es Carolina y Francisco, ni por un llamado de teléfono. ¿Hace cuánto que no lo visitan? Desde que tengo memoria. Tengo tres hijos y... trabajo en la construcción y se hace lo que se puede. Hay que vivir encalillado para poder tener algo y encalillarse más para poder ayudar. ¿Qué le dirías a tus hermanos si nos están viendo? Ayudemos a mi papá. Sea como se sea, es el papá. A ustedes no los crió, a mí me tuvo hasta los 12 años, a Benjamín hasta los 9 años, a Jorge, con suerte lo conocimos. entonces fue malo la cabeza, pero es nuestro papá. Como se sea, hay que ayudarlo. ¿Tú podrías darle algún tipo de pensión a tu papá? Siempre y cuando quedemos todos de acuerdo. Porque, como digo, o sea, un grano de arena, o sea, es mejor, las tres ayudas, porque en este caso somos tres hermanos mayores, las tres ayudas, a una ayuda. Porque una, yo creo que no, por mi lado, lo que he estado ayudando no le sirve mucho. Finalmente, con el único que se pudo hablar es con el más cercano, que es el hijo en común que tiene con usted. Los dos hijos no quisieron refletirse al tema. Y siendo sincera, uno lo entiende. O sea, yo creo que con su hijo tiene un lazo a raíz de la relación que ha tenido con usted. Pero no porque él, como papá, se hubiera preocupado. Y de los otros hijos, aparentemente se olvidó o no. Al parecer, él tuvo una vida bien errática, por así decirlo. Yo creo que lo que quiero destacar en este caso, en la señora Eva, es que ahí dicen, teóricamente, que la empatía es netamente cognitiva. Es ponerme en lugar desde la cognición. En el caso de la señora Eva, acá hay una empatía por historia de vida. Ella sabe que en algún minuto también pudo haber sido ella. Porque tuvieron el mismo problema y ella logró salir adelante. Yo creo que eso es lo que le da fuerza. Le pido a la familia que la apoye. Necesita que le ayuden en esto. Pero se agradece esa capacidad de verse a sí misma en el otro. Muchas gracias, Pamela. Nuestro asistente social, Carolina Faúndez, estuvo examinando los antecedentes de este caso, conversó con ustedes y tiene algunas cosas que señalar. La situación de Eva y Juan Carlos es súper precaria. Ellos viven con una pensión, Eva con una pensión de AFP que se le acaba en tres meses más de 110.000 pesos. Juan Carlos tiene una pensión de invalidez, como tiene 64 años, de 108.000 pesos. Por lo tanto, ese es el ingreso del grupo familiar. O sea, y en tres meses van a hacer solo los 108.000. Exacto. O sea, le quedan 108.000 pesos y van a tener que esperar, como tiene 61 años, van a tener que esperar hasta los 65 recién para poder entrar a través del servicio social a la pensión básica solidaria. O sea, van a tener cuatro años que va a ser este el único recurso y el único ingreso. Ellos vivían en un campamento y a raíz de esto la Municipalidad de Lobal de Echea, según nos informó, apoyó económicamente para que salieran de erradicarlos del campamento y ponerlos en un lugar mejor y apoya durante seis meses con un arriendo de 200.000 pesos. Además, la Municipalidad aporta... Eso lo está haciendo. Lo está haciendo. Sí, ahora empezando a no hacerlo... O sea, le quedan cinco meses por delante. Cinco meses, pero el arriendo que ellos están pagando hoy día es de 100.000 pesos. Por lo tanto, van a tener ahí un delta de ahorro. Respecto de las otras ayudas que entrega la Municipalidad a través de la situación que tiene este grupo de vulnerabilidad, es un alimento para las personas que están en una situación de discapacidad o postrado y también pañales. la Municipalidad a través de nuestro llamado porque los llamamos nuevamente Carmen Gloria para saber y poder apoyar a esta familia y ellos nos comunicaron que los van a volver a visitar y van a disponer de la Corporación de Asistencia Judicial para poder judicializar el tema por demanda de alimentos mayores y a su vez, respecto de eso, también ayudarlos con algún otro requerimiento de alguna necesidad que ustedes tengan. Se me ocurre algo que vi en las imágenes. ¿El caballero podría movilizarse en una silla de ruedas? ¿Tienen silla de ruedas? Sí, tiene una silla de ruedas pero hay que andarlo atrayendo. Claro. Yo creo que él, aparte de su discapacidad de la amputación de la pierna, no tiene otra, no está postrado porque no tiene escara y además la Municipalidad dijo que iba a disponer de un servicio médico para visitarlo continuamente. O sea, el alimento, el arriendo por seis meses y una reevaluación para ver si pueden ayudarlo de alguna otra forma con la Corporación de Asistencia Judicial y la Corporación de Asistencia Judicial para interponer las acciones judiciales que correspondan en contra de los hijos para que paguen alimentos mayores. Exacto. Con eso podríamos llegar a reunir un monto que le permitiera a lo mejor llevarlo a alguna parte si usted estuviera realmente colapsada o recibir una ayuda a lo mejor en su casa. Igual comentarles Carmen Gloria que el ingreso a una residencia larga de día no es tan rápido. Por lo tanto, con todas estas ayudas que son paliativas podemos sobrellevar esta carga que tiene hoy día Eva. Pero informarle también que se van a hacer las acciones, que la Municipalidad tiene la disponibilidad de ayudarlo pero que no es inmediato. O sea, siempre es un proceso de postulación, de ingreso y de búsqueda también de los hijos para la pensión de alimentos mayores. Y tenemos que como país ir arreglando ese problema muchos otros. Pero esto con respecto a la tercera edad porque estamos envejeciendo rápidamente, cada vez hay más gente en ese estrato etario que va a necesitar internación y los centros hoy están copados, hoy hay listas de espera, hoy no hay capacidad. En uno o dos años más esto va a ser peor si no se toman las medidas ahora. Y los particulares que hay, Carmen Gloria, de acuerdo a las pensiones no son accesibles a pagar, por lo tanto es importante también crear políticas respecto del adulto mayor. Yo creo que en el fondo esto llamado, este programa también hace ver este tipo de realidades. Visibilizar esta realidad como lo hemos hecho siempre. Disculpe señorita, el más barato que encontró mi hijo cuando yo lo eché porque yo lo eché de la casa, a él porque ya me tenía colapsado se lo llevó a mi hijo, lo cual lo tuve que ver igual yo porque cuidaba a mi nieto en la casa de mi hijo, me salió lo mismo, un millón de pesos. Carísimo. Imagínese. Carísimo, de una posibilidad. Ya, vamos a empezar por estas evaluaciones de la municipalidad y la ayuda que puedan dar para poder amaguar un poco la crítica de la situación en la que está. La municipalidad una vez al año le dan dos cajas de mercadería. Muchas gracias Carolina. Ya, a ver, seamos bien claritos en la información, posibilidad de sacar al caballero de su casa para internarlo en otro lugar hoy día es prácticamente imposible, o sea, es imposible. Lo que podemos hacer es tener la esperanza que al postular a alguna de estas casas de reposo él tenga la posibilidad en el futuro, en unos meses más y quizás más. Pero hoy día no hay ni una posibilidad. Por otro lado, la municipalidad se compromete a seguir entregando el dinero del arriendo en los próximos seis meses, entregar el alimento, en ir a su casa para reevaluar la situación y ver de qué otra forma pueden ayudarle. En prestarle la asesoría y coordinar con la Corporación de Asistencia Judicial para que se pueda demandar a los hijos mayores por presión de alimento. Y con eso, al mejorar sus ingresos en su situación puntual, quizás pueda destinar parte de sus ingresos a que a una persona vaya una o dos veces a la semana que le permita a usted tener un espacio para salir, a cuidarse un poquito. ¿Ya? Ya. Estamos a la espera entonces de la visita de la municipalidad. Me acuerdo a lo que ellos se comprometieron y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias.